Aquí comienza Paralímpicos, el podcast del Comité Paralímpico Español, con David Blay. Cuando estéis escuchando esto, afrontaremos el último mes de 2023, lo que significa que entramos en año paralímpico. Quedan menos de 365 días, de hecho, prácticamente la mitad para que de nuevo, y en el ciclo que posiblemente haya sido más corto de la historia de los Juegos, nos encontremos a los atletas y las atletas teniendo la posibilidad de volver a ganar medallas y de volver a vivir, sobre todo, unos Juegos que distarán mucho de Tokio, porque si no ocurre nada extraño, volverán a tener público y a normalizarse, absolutamente. Y es por eso que durante todos estos meses asistimos a competiciones mundiales, europeas o campeonatos de España, en la que poco a poco vamos conociendo ya el reguero de deportistas que podrán estar en una capital francesa, que por cierto, durante las últimas semanas ya se ha estado engalanando de cara al que será su gran hito deportivo. Pero aún nos va a quedar un mes, y de hecho, todavía hay mucha gente que durante el mes de diciembre va a tener que esforzarse mucho para poder seguir con sus objetivos deportivos. Y además de todo eso, entrando siempre en un año nuevo, nos encontramos con historias que vale la pena contar y con historias que siempre es importante tener presentes. Por eso, un mes más, y van ya 22, os damos la bienvenida a todos y todas aquellos y aquellas que nos escucháis a este podcast oficial del Comité Paralímpico. Sed todos y todas bienvenidos y bienvenidas. Si os incorporáis aquí por primera vez, os lo contamos, si ya no sois nuevos o nuevas, sabréis que nuestra primera parada siempre está en una de las sillas del Departamento de Comunicación del Comité Paralímpico Español, donde, a pesar de la enorme cantidad de eventos deportivos que hemos vivido durante el último mes, Isabel Domínguez es capaz de resumirlo todo en apenas tres minutos. El mes de noviembre toca su fin y es momento de repasar lo que ha dado de sí la actualidad del deporte de personas con discapacidad en España. Martín de la Puente se adjudicó el Masters Nacional de Tenis en Silla de Ruedas tras derrotar a Enrique Siscar por 6-0 y 7-5 en una final que fue repetición de la del año pasado. El gallego suma así su sexto título de maestro, el quinto de forma consecutiva. La selección española consiguió tres oros y cuatro bronces en el Open de Francia de tenis de mesa. Jorge Cardona con Ander Cepas, Iker Sastre con Miguel Ángel Toledo y Eduardo Cuesta con el polaco Makayev se llevaron los oros en categoría de doble. Amia Balbacete conserva el liderato de la Liga de Baloncesto en Silla de Ruedas tras apabullar a Getafe a domicilio en un partido que presenció la recién nombrada ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría. De momento, solo Illunion le sigue el ritmo. Este mes ha comenzado también la Liga de Rugby en Silla de Ruedas en la que marchan destacados Dragones de Sevilla y Spartans de Granollers con tres victorias. Sin embargo, el gran dominador de este deporte, el Buc de Barcelona, todavía no ha entrado en competición. La Liga AXA de Natación reanudó su actividad en Cádiz con la disputa de la sexta prueba en la que David Sánchez y Laura Fernández se proclamaron vencedores. A falta de una única cita en Oviedo, Toni Ponce y Nuria Marqués siguen liderando la clasificación. El Comité Paralímpico Español reunió a los patrocinadores del Plan ADOP para preparar juntos los Juegos de París 2024. Allí estuvieron los representantes de las principales empresas que hacen posible el deporte paralímpico en España. Una de las novedades que se presentaron en esta cita fue el nuevo emblema de la entidad que combina la llama paralímpica con la bandera de España y los agitos característicos del movimiento paralímpico. Por cierto que uno de los hitos de este mes de noviembre lo ha constituido el hecho de que las primeras fallas dedicadas al deporte paralímpico de la historia ya tienen bocetos y ya se han presentado en Valencia, concretamente en la comisión de la falla Castellón-Segorbe. Así que teniendo ya imágenes que puedan sustentar una idea que nació hace alrededor de un año hemos querido escuchar a sus protagonistas, a los diseñadores, a los artistas falleros. Y con una gran capacidad de síntesis, tanto Carlos Carcí como Marisa Falcó y Paco Pellicer nos cuentan sus sensaciones después de hacer visible lo que solo estaba en sus cabezas. El lema de la falla Castellón-Segorbe del 2024 es mítics y paralímpics. En el centro vemos la mítica estatua, monumento, que representa al varón Pierre de Coubertin que fue el impulsor de los Juegos Olímpicos de la edad moderna y fundador del movimiento olímpico. Pero quizá nunca soñó la dimensión social integradora que el plural que el deporte olímpico llevaría consigo. Así como las extraordinarias gestas de atletas con discapacidad y el esplendor de los Juegos Paralímpicos. Desde los logros de la gimnasta estadounidense George Eiser, a quien le faltaba la pierna izquierda, ganador de cuatro medallas de oro en San Luis 1904, pasando por la celebración de los primeros Juegos Paralímpicos en Roma en 1960. En esta ocasión el varón mira con respeto y admiración, quitándose el sombrero hacia las antorchas de París 2024 sobre la que se contempla el símbolo paralímpico de los Tres Ajitos. La flaquean dos mascotas, Fairch, de los Juegos Paralímpicos de París 2024, y Polaris, mascota paralímpica española del año 2004, creada por cinco estadounidenses de la Universidad de Pamplona. Además, el conjunto se le ha colocado una rampa simbolizando la flexibilidad y la eliminación de barrera. En las escenas encontraremos los logros de atletas paralímpicos. Abordamos también temas como la plena inclusión, el lenguaje correcto o los problemas que las personas con movilidad reducida se encuentren en el entorno urbano. La falla infantil de la CAE Castellón es una ventana abierta al futuro, un gran corazón en el que todos esperamos que la discapacidad sea visible y cada vez más inclusivo dentro de nuestra sociedad. Presentamos niños con discapacidades, todos los ninots van a ser protagonistas de la falla y queremos con eso ayudar a darle no solo visibilidad, sino naturalidad y normalidad. Con una estructura de madera visible y en perfecto equilibrio, completamos la falla que esperamos que sea, como dice el lema, posible. Nuestra segunda parada del día nos lleva hasta Israel Iñiguez, que siempre nos descubre no solo a un o a una atleta extraordinarios, sino también su doble vida. El hecho de que tengan una ocupación más allá de intentar estar peleando por medallas de manera constante. Y creo que en este caso no podemos hablar ni siquiera de doble. Creo que casi nos iríamos a triple o a cuádruple. Así que, Irra, sorprendenos ya con el perfil que nos traes para este mes. Hola, ¿qué tal, David? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hoy traemos a la sección a un auténtico loco del deporte. Un tío que es lo que podíamos denominar un culo inquieto y se trata de un nadador que ha estado en dos Juegos Paralímpicos. Estuvo en Londres y ha estado en los últimos en Tokio, también en multitud de mundiales y de europeos, donde ha conquistado medallas. Y se trata de José Ramón Cantero. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Muy buenas, un placer. Evidentemente yo, la natación, soy un apasionado. Es mi deporte, es, en cierta manera, mi profesión. Pero me gustan todos. Soy muy futbolero del Real Madrid más concretamente, ¿no es así? Sí, exacto. Y me ha resultado curioso porque otra disciplina que me comentabas que te apasiona, que te gusta muchísimo, es la UFC, las Artes Marciales Mixtas, ¿no? He empezado a seguirlo hace poco con todo el fenómeno este de Ilia Topuria. Y la verdad que me gusta seguir otros deportes. Siendo un deportista profesional, puedes aplicar cosas de otros deportes al tuyo. Me resulta interesante, ¿no? Cómo entrenan y las cosas que hacen y tal. Además de José Ramón Cantero ser un grandísimo nadador, con, ya lo he dicho, medallas en europeos, en mundiales, con dos participaciones en Juegos Paralímpicos. Ojalá, José, puedas estar también en París. Es un chico de grandes inquietudes porque, sin ir más lejos, eres licenciado o graduado en periodismo, ¿no? Empecé a estudiar periodismo porque me gustaba mucho escribir. Seguía mucho a Iñaki Gamelondo en mi época del instituto y un poco a Jordi Évole también. Eran periodistas que me llamaban la atención. Y el periodismo deportivo, por supuesto. Me decanté por estudiar periodismo. De momento estoy muy centrado en el tema del deporte. Quiero seguir haciendo más cosas. Y ya una vez que acabe mi carrera deportiva, pues veremos. Y hablabas de tu deporte, hablábamos de la natación y es que, José, sus grandes rivales son rusos, uzbekos, ucranianos. Y hay algo que me fascina en José porque está estudiando ruso. Creo que llevas varios años estudiándolo. Lo hablas bastante bien y tus rivales, cuando te escuchan hablar en ruso, alucinan, ¿no? Además es que no se explican por qué un tío de España está estudiando ruso. Yo siempre quise estudiar porque el inglés y yo nos llevamos regular. Me defiendo, pero bueno, no es que me guste mucho. Y yo siempre tuve la idea de alguna vez tengo que estudiar otro idioma, o chino o ruso. Yo siempre decía o chino o ruso. Tuve ya un poco más de tiempo y tal, pues dije, venga, voy a darle una oportunidad al ruso. Lo hablo, no sé si bien o mal, pero sí que me defiendo. Y el tema de escribir y tal sí que es más complicado, pero bueno, a mí lo que me interesa sobre todo es hablar y ampliar un poco las miras. Bueno, pues lejos de esto, cuando los oyentes nos escuchen y digan, joder, periodismo, ruso... No, 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 no es que no esté mal, es que ahora a José dice, no, y además me quiero meter ahora en un curso de quiromasaje, masaje deportivo, porque eso también te gusta mucho, ¿no? Sí, siempre me ha interesado mucho el tema de la fisioterapia, quizá no tanto como para estudiar una carrera. Es un tema que quiero empezar, porque además es algo en lo que tener discapacidad visual no te limita para nada. No es como el periodismo, que con respecto a las personas que no tienen discapacidad visual estás un poco limitado. En esto no, me gusta y me apetece y el año que viene después de los juegos, pues le quiero dar una oportunidad y a ver si me gusta. Y quién sabe, a lo mejor sí que acabo haciendo la carrera, no lo sé. Bueno, pues esto en la parte formativa, ya veis que José Ramón Cantero es un tipo, pues eso, con muchísimas inquietudes, como decíamos al inicio de la entrevista, pero fuera parte también de la formación, es un tío activo en otros ámbitos. Eres coordinador de Izquierda Unida en Móstoles. Sí, eso es. En mi casa siempre se ha hablado mucho siempre de política. Mi padre ha estado involucrado en política toda la vida, ha estado siempre un poco luchando por los derechos de los trabajadores en comisiones obreras. Y me gusta mucho también la geopolítica, ahora que está muy de actualidad, con todos los líos que tenemos, por defender la educación y la sanidad pública, todas esas mareas. Me marcaron mucho en aquella época que justo yo estaba en mi etapa de bachillerato. Y bueno, pues con 18 años me afilié Izquierda Unida. No tengo ningún cargo así que sea importante, es más política local y es más activismo que otra cosa, pero bueno. Pues ya ven, no tiene tiempo para aburrirse porque además este muchacho entrena mañana y tarde en el CAR, en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid para conseguir los mejores resultados en su deporte que es la natación. Y por último, José, no podía despedirte sin hablar del sueño de los Juegos de París. Tú ya has vivido dos grandes sueños como fueron Londres y Tokio y ahora París. ¿Qué sensaciones tenemos de cara a esa gran cita? Londres para mí fueron mis primeros juegos, lo que pasa es que me pilló muy jovencito, pero para mí fue, imagínate, una pasada. Pero a nivel de resultados, pues simplemente yo tenía el objetivo de ir y ya está. Luego Tokio fueron los Juegos de la pandemia y ahí me faltó un poquito el calor del público, yo creo que a todos los que fuimos nos pasó y ahora ya sí que como que me veo un poco con ganas de hacer algo un poquito más grande y ojalá pues en París podamos aspirar a grandes cosas. Es la verdad que tengo muchas ganas, ojalá que estemos todos allí y que podamos disfrutar del deporte y darle a los espectadores el espectáculo que todos queremos. Pues que así sea y ojalá tengas ese gran premio, por qué no, José, de estar en un podio de una cita de unos Juegos Paralímpicos. Que ha sido un placer tenerte en Podcast Paralímpicos, José, que te mandamos un fuerte abrazo y a seguir trabajando duro para conseguir ese sueño de París. Muchas gracias, un abrazo. En este año de Juegos Paralímpicos, es verdad que aún estamos en 2023, pero no nos queda nada para entrar en 2024 y además ya sabéis que los Juegos son entre agosto y septiembre, así que no tenemos todo el año natural. Siempre queremos estar acompañados de las personas y las empresas que apoyan desde hace mucho tiempo el deporte paralímpico porque además nos gusta que nos cuenten qué les aporta en el día a día estar con deportistas con discapacidad y también cómo está transformando de una manera u otra sus empresas el hecho de estar ligados al movimiento paralímpico. Y desde 2011 en el comité tenemos la suerte de contar con Cofidis y por eso nos hemos traído a la social media manager de la compañía Laura Muñoz para que nos cuente en el día a día porque ella además es de las que más sabe cómo es ese día a día, qué es lo que estamos haciendo conjuntamente para ver también qué es lo que puede inspirar a otras personas. Laura, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas. Encantada de estar hoy aquí, la verdad. Además, hablando de más de una década de Cofidis estando con el Comité Paralímpico, una de las marcas pioneras, me imagino, aunque tú no llevas todos esos 12 años en la compañía, que como social media manager y sabes de lo que te hablo, lo que serían las acciones iniciales de Cofidis en 2011 casi te diría que poco tienen que ver con lo que planteáis ahora por toda la digitalización y también un poco por todo el conocimiento que hay detrás. Sí, llevamos 12 años trabajando y colaborando con el Comité Paralímpico Español y las últimas campañas de difusión que hemos hecho de manera conjunta han sido más en este entorno digital. Teniendo en cuenta además que tú tienes que generar ese contenido, tienes que hacer una estrategia que ya sabes con los perfiles con los que cuentas, ¿qué está revirtiendo, qué estáis encontrando con todas esas acciones que hacéis a través de los deportistas paralímpicos con Cofidis? Pues estamos viendo que los comentarios que nos da la audiencia son súper positivos. Al final nuestro objetivo principal es dar visibilidad a todos estos deportistas paralímpicos, pero también a la vez darles el reconocimiento que se merecen, sino la popularidad. Hay mucha gente que no sabe que los deportistas paralímpicos ganaron más medallas en Tokio 2020 que incluso los deportistas no paralímpicos. Entonces es poner en valor todo ese trabajo, todo ese esfuerzo, toda esta superación y al final construir una sociedad más inclusiva y una sociedad mejor. De ahí que hayamos contado con atletas como Desiree Vila, Saray Gascón, Sergio Ibáñez, dentro de nuestros contenidos. Y estamos hablando además de una campaña que se llama Auténticos Referentes y que es una campaña propia de marca que rinde homenaje al deporte paralímpico. Me imagino que esto es algo, aunque Cofidis lleva una trayectoria muy grande con el Comité Paralímpico del Deporte con Discapacidad, es algo que trasciende muchas veces la estrategia de compañías de vuestro sector y que al final estáis haciendo una apuesta que cambia también la percepción que tienen las personas hacia una marca como Cofidis. De hecho, nosotros en nuestras redes sociales ofrecemos diferentes líneas de contenido y entre ellas el entretenimiento y sobre todo esa parte un poco más de responsabilidad social corporativa. Ya es donde entra toda esa empresa con propósito que tenemos detrás, nuestro ADN y donde el deporte tiene un papel súper importante. Le estamos explicando a la gente desde hace mucho tiempo que la gran dificultad en el deporte paralímpico es poder encontrar gente muy joven que luego pueda ir incorporándose a ese deporte más de élite. No solo porque no la haya, que sí que la hay, sino porque muchas veces hay un sesgo en la sociedad y luego hay una segunda parte que tiene que ver con que es normal y yo que soy padre lo sé, los padres y las madres tienen en algún momento miedo de que sus hijos o hijas se puedan hacer daño. Pero sin embargo, hay algo que Cofidis decidió hacer ya hace un tiempo y que es una acción a la que han seguido otras marcas, que es montar un equipo no de competición, sino de promesas paralímpicas. Ya no solo se está comunicando por las vías tradicionales, sino que me imagino, y tú y yo estamos más o menos en una generación intermedia, que incluso a la hora de comunicar tendréis que estar cambiando herramientas, ¿no? Porque los más 50 están en Facebook, los más 30 están en Instagram, pero los menos 30 ya están todos en TikTok. Esto también está alterando un poco tu comunicación. Sí, 100%. De hecho, nosotros tenemos nueve perfiles de redes sociales y todos activos y al día. Es decir, TikTok con un tipo de audiencia muchísimo más joven, pero también tenemos Facebook, que es donde hay una comunidad más grande. Entonces, todos esos contenidos que hemos hecho para la campaña de auténticos referentes realmente ha sido una comunicación global para que pudiese estar presente en cada perfil y adecuada a cada red social, sí, sí. Laura, siempre hacemos la misma pregunta. Ya no tiene que ver con el trabajo que hacéis, sino con cómo os estáis sintiendo. Dentro de estas campañas que has tenido que hacer, de la convivencia con deportistas paralímpicos, ¿cómo te está afectando positivamente a ti? No sé si te has tenido que subir alguna bici o no, o algún tándem o no, pero ¿qué cosas has tenido que no esperabas encontrarte en tu vida laboral? Pues mira, yo tuve la oportunidad de asistir a la concentración de promesas paralímpicas en Murcia hace unos meses, en junio, y la verdad es que vivir lo que viví ahí entrevistando a esas promesas paralímpicas que había muchos menores que se están preparando en ese deporte base para llegar a ser deportistas de alto rendimiento y poder ir el día del mañana a unas paralimpiadas, pues la verdad es que me impactó mucho. Sobre todo por conocer sus historias, por ver cómo enfocan y se exponen en su día a día. Me llegué a emocionar o ganas de llorar, de ver cómo personas o esos niños se enfocan en un deporte que les da muchísima más libertad, mucha más vitalidad, un objetivo, el ponerse incluso más fuertes, y eso fue muy bonito. Yo creo que con esa reflexión nos vamos a quedar, como siempre, a toda la gente que está en este movimiento paralímpico, especialmente a las marcas que apoyan de manera directa o indirecta, le damos las gracias desde aquí, y por supuesto con 12 años de trayectoria, a Cofidis, con todo esto que nos ha estado contando Laura, muchísimo más. Laura Muñoz, social media manager de Cofidis, muchas gracias. Te seguimos en todas las redes. Eso, eso. Que no son pocas. Cofidis y ciclista Cofidis. Y bueno, solo con eso ya tenemos trabajo para el día a día. Sí, por supuesto. Os invito a ver la campaña de auténticos referentes en todas nuestras redes sociales y espero que os guste. Muchas gracias por invitarme. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias. Y si los sponsors siempre están en segunda línea apoyando a que el deporte paralímpico crezca, quienes lo hacen también siempre son entrenadores, son psicólogos, son médicos, son preparadores físicos, son guías y en ocasiones son personas que crean de la nada algo que acaba incidiendo directamente en el futuro de la gente con discapacidad que quiere practicar deporte. Por eso, desde hace mucho tiempo queríamos escuchar uno de los testimonios que con mayor longevidad pueden hablar de haber inculcado algo que prácticamente no existía en España. Y a quien vais a escuchar es a Miguel Ángel López, el máximo responsable del club valenciano Amix de la Bochea y uno de los grandes impulsores de este deporte en el movimiento paralímpico español. Mi entrada en el deporte de las personas con discapacidad se produce tras las paralimpiadas de Barcelona 92. Trabajo en un centro de niños y jóvenes con parálisis cerebral y me planteé la posibilidad de poder introducir la actividad física y el deporte en el colegio, siendo un centro de educación especial por aquel entonces todavía la figura del profesor de educación física no estaba reconocida como dentro de la posibilidad de tener un profesor de educación física en un centro de educación especial y menos con niños y jóvenes con parálisis cerebral. Se estaba iniciando aquí en la Comunidad Valenciana la gestión de la creación de la Federación de Deportes Adaptado de la Comunidad Valenciana, FESA. Tuvimos una charla en la que vinieron ella y Pedro Úbeda, deportista paralímpico por aquella época. Y después de esa charla lo tuve claro. Tenía que iniciar un proceso de formación personal y empecé a hacer cursos de todas las modalidades deportivas habidas y por haber y empecé ya a colaborar con FESA como coordinador de la sección de deportes para personas con parálisis cerebral. Estoy en un centro donde la población escolar está muy afectada a nivel físico, ¿no? Entonces tenía que empezar con una modalidad deportiva que diera entrada a todos los chicos y chicas con los que yo estaba trabajando y la bocha fue la respuesta que encontré. Recuerdo perfectamente el primer día que empecé a trabajar con uno de los chicos del cole, Pascual. Llego con gran dificultad física, con un resto motriz mínimo y que, bueno, cuando le planteé que íbamos a hacer deporte sus ojos se iluminaron como diciendo ¿Qué me estás diciendo, Miguel? Esto no puede ser. Y recuerdo perfectamente la primera bola que lanzó con el gesto mínimo de su dedo que era el resto motriz que tenía capacidad para mover con propia voluntad, ¿no? O sea, de una forma costosa porque era un chico con una gran discapacidad y con mucha esvasticidad. Se vio lanzando una bola al sitio donde él había decidido y jugando y haciendo deporte. Sus ojos se iluminaron y ahí entendí que la bocha era el camino, ¿no? Entonces, a partir de ese momento empezamos a trabajar en el colegio en el 93 y fuimos capaces de trasladar lo que era la actividad de colegio a actividad de ocio y tiempo libre, el deporte en el ocio y tiempo libre. Y en el 95 a mí ya me carguraba la idea de salir del contexto del ocio y tiempo libre y entender el deporte de la bocha como deporte, ¿no? En todo su contexto y en toda su amplitud. Y fue entonces cuando fundé Amis de la Bocha junto con un grupo de compañeros, amigos y amigas que inició la trayectoria del club hasta hoy en día, que llevamos casi 30 años, ¿no? Yo creo que es la base del deporte, la iniciación, la iniciación a chicos jóvenes y adultos porque la incorporación en el mundo del deporte adaptado, en el mundo de la discapacidad también se produce en edades ya avanzadas, ¿no? Luego cuando ese camino se sigue desarrollando y se llega al deporte de competición o al deporte de alta competición, hoy yo he tenido el privilegio de tener en el club compañeros deportistas que han llegado a la élite, ¿no? Han sido campeones del mundo, campeones paralímpicos, campeones de Europa. Otra de las historias bonitas que he podido y me siento muy privilegiado de haber vivido es haber podido participar en cinco o seis paralimpiadas, ¿no? Lo que significa estar en un país, en una villa donde hay miles y miles de personas y en ningún momento lo que te vincula a todas ellas es el deporte, no la etiqueta de deporte adaptado o persona con discapacidad X, ¿no? Sino el deporte. Y convives con esos miles de personas durante 20, 25 días centrándote en lo esencial que es el deporte, ¿no? He ido llevando una progresión porque yo empecé con el deporte adaptado en el colegio, luego vinculado a FESA, con la que sigo vinculado hoy en día todavía. En el 96 fue la primera vez que fui a la selección española de Bocha como técnico. En el 98 me propusieron, desde la Federación Nacional, ser coordinador nacional de Bocha. Ese cargo lo tuve hasta el 2008, 10 años. Y la última vez que estuve con la selección española como... Bueno, he tenido varias etapas como seleccionador. Y a partir de ahí me formé como clasificador internacional de Bocha. Y es lo que hoy en día me permite todavía estar involucrado en la competición internacional de élite como clasificador internacional. Bueno, la Bocha siempre ha tenido arrastrado el lastre de estar etiquetado como un deporte poco espectacular. Que para alguien que no conoce va a haber un partido de Bocha y es una actividad que se desarrolla en un contexto de tranquilidad, de un ambiente no estridente de estímulos y demás, porque hay que respetar las características de los deportistas y el desarrollo de los parciales o de un partido también es lento, ¿no? Podría decirse lento, ¿no? Yo creo que eso es una etiqueta que nos han colgado desde siempre y es errónea, ¿no? No tiene mucho sentido decir que entendiera la dificultad y el compromiso que requiere para una persona que tiene una discapacidad motriz muy severa, muy condicionante, realizar un gesto que requiere precisión y estrategia, que es como se define la Bocha, ¿no? Siempre buscamos testimonios que tengan que ver con la historia de los deportes paralímpicos, entre otras cosas, no solo por poner en valor lo que la gente hizo en su momento, sino también para que las nuevas generaciones sean capaces de darse cuenta de que quien rompió el muro primero, aunque sangró, permitió que otras personas pudieran pasar a través de él, pero también, sobre todo, del legado que se deja. No solo hablamos con personas que han competido, sino que han sido importantes dentro del mundo del deporte para las personas con discapacidad y, además, incluso tenemos perfiles que acaban convirtiéndose en sagas familiares. Y este es el caso del día de hoy en el que, como siempre, saludamos al director del Departamento de Comunicación del Comité Paralímpico Español, Luis Leardi, y será él quien nos desvele el misterio. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy bien. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Saludo a toda la audiencia. Tenemos una entrevista hoy que me hace mucha ilusión, muy especial ilusión, y es que hoy vamos a hablar de la figura de quien podríamos considerar como el introductor del deporte paralímpico en España, una figura esencial en los albores del deporte de personas con discapacidad, y se trata de Guillermo Cabezas. Si el creador de los Juegos Paralímpicos es Sir Ludwig Goodman, y a él se le denomina habitualmente como el varón de couvertin de las personas con discapacidad, pues no tengo miedo a equivocarme si bautizamos a Guillermo Cabezas como el Goodman Español. Para hablar sobre él, tenemos hoy como invitada a su hija, Victoria Cabezas, a quien me permito la confianza de llamar Tola. ¿Qué tal estás, Tola? Muchas gracias, Luis. David, muchas gracias. Muy bien y emocionada de estar aquí compartiendo con vosotros este momento. Pues es que en realidad Tola no está aquí solo por ser la hija de Guillermo, sino que muchos de nuestros oyentes la conocerán porque hoy es una figura clave en el movimiento olímpico español. Es nada menos que la secretaria general del Comité Olímpico Español. Y la verdad es que, Tola, me parece que en tu persona encontramos una de las formas más hermosas de unir el mundo olímpico y el mundo paralímpico. ¿Lo ves tú así también? Totalmente. Como sabes, yo vengo del mundo paralímpico. Yo lo mamé o lo viví con mi padre en su casa, en mi casa. Y yo empecé en el mundo paralímpico con 12 años, viendo todos los veranos a Ellsbury, a los Juegos de St. Luke with Goodman, a los Juegos de allí, de Stockman de Bill. Y desde los 12, o sea, ya hacía camas y estaba como... Como yo estudié en el británico, pues cuando veníais los deportistas, que yo estuve contigo disfrutando esos momentos, pues yo servía de intérprete allí. Y luego, poco a poco, pues me fui metiendo en el deporte, claro. Luego, pues Barcelona 92, paralímpicos... Como sabéis, mi padre también fue miembro del COE, por las circunstancias de haber sido presidente de la Federación Internacional. Con lo cual es que fue como diciendo, papá, mira dónde estoy. Él estaría muy orgulloso, seguro, de ti. Me gustaría destacar que Guillermo Cabezas, bueno, era arquitecto y era una persona muy ligada al deporte desde siempre, que después se encontró con una discapacidad sobrevenida, ¿verdad? La amputación de una pierna. Exactamente. En 1968 fue el fundador de la Federación Española de Deportes de Minus Válidos, entonces se llamaba así, aunque ahora nos suena un poco rara esa palabra, con el impulso del entonces delegado nacional de deportes, Juan Antonio Samaranch. Tú eras muy niña entonces, pero seguro que a través de las experiencias de tu padre nos puedes contar cómo fueron aquellos tiempos y qué papel sobre todo jugó Juan Antonio Samaranch. Pues fue fundamental. Mi padre estuvo metido en varias federaciones desde la Federación de las Directivas, porque mi padre era un apasionado del deporte, pero a la vez, como bien dices, era arquitecto, y entonces, bueno, luego su vertiente arquitectónica fue la que derivó en el desarrollo de las barreras. Pero él era un apasionado del deporte, tenía mucha amistad con Samaranch y lo típico que le dices a Samaranch, oye, pero vamos a ver, en Stockman de Vila hay estos juegos y en España no tenemos una federación para Minus Válidos. Y dijo, pues venga, pues hazlo tú. Y mi padre, como no se arredaba en nada y él se animaba a todo y el deporte era su pasión, pues dijo, pues vamos a por ello. Fue fundador de la federación y presidente de esa federación durante 20 años, desde 1968 hasta el 88, cuando dejó paso a otro histórico como fue Juan Palau. Juan Palau. Aquellos años debieron ser muy duros, ¿no? Pero también yo creo que fueron ilusionantes porque se hicieron muchísimas cosas que fueron muy innovadoras. Eran muy duros porque además tú sabes que el deporte era súper voluntario. Yo recuerdo que en mi casa decía mi madre, pero vamos a ver, tanta la federación, tanta la federación, que hay que construir para poder comer. Esa lucha para hacer que la gente entendiera el deporte de discapacidad. De personas con discapacidad. De personas con discapacidad, que sería lo más correcto exactamente. Claro, para mi padre era una lucha y luego hablar con federaciones internacionales para que admitieran. O sea, fue un trabajo muy, muy duro. Pero es que además nuestro Goodman español, como ya lo quiero yo llamar a partir de ahora, no fue solo un visionario en el ámbito del deporte, sino que desde su faceta de arquitecto, que ya lo hemos comentado, fue también pionero en el tema de la accesibilidad física para las personas con discapacidad y la eliminación de barreras arquitectónicas, que fue el impulsor de los primeros manuales sobre esta materia que se hicieron en España. Y fue además quien impulsó la ley también urbanística que lo modificó. Como decía él, dice, discapacitados somos todos en un momento dado. Una madre con un carrito, una señora mayor con el carro de la compra o alguien que sufre un accidente o tiene una enfermedad. Además de la Federación Española, pues Cabezas también tuvo un papel a nivel internacional, porque durante muchos años fue el presidente de la Federación Internacional de Deportes de Personas con Discapacidad, llamémosla así, se llamaba ISHOT por sus letras en inglés. Y de hecho, hay que decir que hasta 1992 no se creó el Comité Paralímpico Internacional. La gente se piensa que el Comité Paralímpico Internacional existe de toda la vida, y no, en aquella época todavía no existía. De hecho, fue también él un poco quien impulsó la creación del Comité Paralímpico Internacional a través de una entidad que se llamaba Comité Internacional de Coordinación y que de hecho tuvo su momento un poquito de gloria en la ceremonia de inauguración de los Juegos Paralímpicos de Barcelona en 1992, que tuvo la ocasión de estar allí. ¿Cómo lo viviste eso también? Pues mira, se me ponen los pelos de punta todavía. La verdad es que yo siempre digo una cosa, quizás es demasiado prepotente, pero yo siempre digo que mi padre es el Samarán de Barcelona 92 en Paralímpicos. Sí, yo también tengo esa imagen en la mente de tu padre allí ante el Estadio Olímpico dando el discurso como uno de los representantes del Movimiento Paralímpico. No había un presidente del Comité Paralímpico Internacional porque no existía esta organización, pero él ejercía ese papel. ¿Te acuerdas? Apoyado sobre la muleta, ¿te acuerdas? Él siempre, para quien no lo conozca visualmente, pues iba siempre con unas muletas, él era amputado de una pierna y efectivamente ahí estaba en el centro del Estadio Olímpico de Barcelona con sus muletas, ahí con una imagen. Luego dio paso a José María Arroyo, presidente de la ONCE en la época, que también fue una imagen impactante, leyendo en braille. Y hablamos ya un poquito de ti, de tu experiencia en el mundo paralímpico y en el Olímpico también, si quieres. Estuviste en los Juegos de Seúl 88, yo te recuerdo por allí también, porque yo también tuve la suerte de ser deportista en aquellos Juegos. Y en la ceremonia de Barcelona 92, bueno, tú fuiste miembro también del comité organizador, ¿verdad? Concretamente de la división de paralímpicos, si no me equivoco. Yo empecé a viajar con el equipo nacional, no viajar, a los 12 años por el inglés. Mi padre no hablaba inglés, bueno, no entendía perfectamente, pero no lo hablaba. Luego se acompañé a Seúl, me acuerdo que iba con Miguel Carballeda, de jefe de misión, también fueron unos Juegos brutales. Y luego de allí ya fue Barcelona 92, y en Barcelona 92, pues fue cuando me reclutasteis, entré a trabajar con Alberto en la división de paralímpicos. Ahí combiné, porque estuve en Juegos Olímpicos, hice protocolo en el Estadio Olímpico, pero luego en Juegos Paralímpicos llevaba las relaciones con federaciones internacionales y era otro tipo de trabajo. Porque hay que decir que los Juegos Paralímpicos de Barcelona 92 también fueron muy visionarios en ese sentido de integrar en un solo comité organizador los dos Juegos. Y por eso gente como Tola trabajaba para los dos, para los Juegos Olímpicos y para los Juegos Paralímpicos. Y de cara al futuro, ¿cómo ves eso precisamente? ¿Cómo ves desde tu puesto de secretaria general del Comité Olímpico, cómo ves la confluencia, la colaboración entre los dos movimientos, entre el Olímpico y el Paralímpico? Me gustaría que fuera más fluida. Creo que se está haciendo muchas cosas ya, se van avanzando mucho, pero vamos. El director del Comité Paralímpico siempre lo dice que un futuro utópico sería la fusión entre los dos comités, ¿verdad? El comité, como de hecho ocurre en Estados Unidos, que existe un comité olímpico y paralímpico de los Estados Unidos. El USOC tienen los dos juntos, sí, sí, sí. Por eso yo a nivel España me gustaría que estuviéramos más integrados, pero también a nivel mundial se ve que todavía falta también esa integración. A mí me gustaría preguntarle algo con lo que yo me he encontrado precisamente después de la que fue mi primera experiencia, que fue Londres 2012. Y ya que hablabas de unir, porque por ahí va un poco mi pregunta, los dos comités o por lo menos tener mucha más interrelación, creo que también hay una parte social, incluso de los medios de comunicación, que aunque está avanzando, quizá todavía no le da el mismo estatus a los deportistas olímpicos que paralímpicos. Y para la gente que escuche este podcast y que lo quiera buscar, a mí hay una campaña que me marcó. Hay mucha gente que no sabe que Channel 4, el Canal 4 en Inglaterra, es el canal oficial de los juegos siempre para Gran Bretaña. Y si quieren ver un vídeo que vale la pena y que seguramente les cambien la vida, que dura un minuto 30 segundos, es la campaña que hicieron en Londres 2012 llamada Meet the Superhumans, Conoce a los Superhumanos. Mi pregunta va sobre todo por ahí. Creo que es la primera campaña de la historia del deporte de personas con discapacidad en la que no se nombra la discapacidad y en la que se pone en valor al deportista por encima de la problemática física que pueda tener. ¿Crees que eso va a poder pasar en algún momento a nivel social o siempre va a haber un apellido, una etiqueta, tú que vienes de los dos mundos? Yo creo que tarde o temprano se conseguirá. Mira, yo recuerdo una anécdota, pero además es que aquí tiene que ir por dos vías. Yo recuerdo estando en Stockman de Bill, claro, yo estaba con los equipos, el de Canadá, no sé qué, hablaba, pues que hablaba con, estaba yo allí currando, trabajando y entonces pues hablaba con deportistas de Canadá, deportistas de Estados Unidos, deportistas de Gran Bretaña, con todos los países. Y me acuerdo que estaba charlando con un chico canadiense que iba en silla de ruedas, era jugador del equipo de baloncesto. Y entonces yo le dije, bueno, ¿por qué no vamos al pueblo? ¿Por qué no vamos andando al pueblo para tomarnos una Coca-Cola? Y entonces me miró así y me dice, bueno, yo iré rodando. Entonces yo creo que somos todos, y hablando de todos, hablo de todos los que tenemos que hacer que esa etiqueta desaparezca. Pues yo creo que la clave está en tener personas que hayan comprendido, que hayan vivido y hayan estado en los dos mundos, como es el caso de Tola, por diversas circunstancias, pero seguramente cada vez confluyamos más hacia perfiles que tengan la capacidad de poder estar tanto en el movimiento olímpico como en el paralímpico, que no deja de ser, como decías tú y yo creo que ese es el resumen, un movimiento deportivo en cualquier caso. Así que, Luis, seguimos haciendo historia en este podcast y nunca mejor dicho, con la segunda generación ligada al mundo olímpico y paralímpico. Pues un saludo para toda la familia Cabezas y nada, que tenemos un espacio en nuestro corazón para Guillermo, lo tendremos siempre. Pues sí, os lo agradecemos muchísimo y de verdad seguir con estas acciones que me parecen maravillosas. Muchísimas gracias y muchas gracias por contar conmigo y contar con mi padre. Un beso fuerte, Tola. Un besito, chao. Pues de esta manera entramos en el último mes del año, donde a pesar de todo nuestros y nuestras deportistas seguirán compitiendo y donde esperamos que en las fechas navideñas se tomen un merecido descanso de cara a frontaria a lo que va a ser un 2024 emocionante, teniendo en cuenta que volvemos a tener Juegos Paralímpicos en nuestras vidas. Nosotros, antes de Navidad, estaremos por aquí para que en esas fechas en las que todo el mundo pueda descansar, al menos pueda hacerlo también escuchando las historias que siempre tenemos que contar desde el podcast oficial del Comité Paralímpico Español. A todas las personas que nos escuchan, como siempre, muchísimas gracias y feliz recta final del año. Gracias.